Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo probando mascarillas nuevas y es un vídeo que tenéis de todo, de verano y de invierno. Así que disfrutadlo. Bueno, pues nos vamos a poner unas mascarillas. Mi hermana se va a poner esta de arroz que unifica el tono e ilumina. Si oís algo es la Play. El erit se va a poner este hidratante y yo me voy a poner esta de tomate que no sabemos qué hacer porque está en coreano, en chino, no sé qué idioma. Así que bueno, vamos a ponernos la... Muy bien, Jesús. Bueno, pues nos hemos quitado... ¡Ay, no te apoyes! Ya la mascarilla y bueno, la verdad es que me noto súper bien toda esta parte. Que la tengo súper mal estos días. Mira que suave. Porque también los granitos son súper sequitos. Sí. Y esta parte súper bien. Me gusta mucho. Me veo más joven. Bueno, eso... Eso... Una persona. Nos vamos a poner una mascarilla cada una. Yo me voy a poner esta de camomila que es relajante y calmante. Pone calmante y relajante. Y mi hermana esta de aguacate que aporta elasticidad, hidrata, consiguiendo que la piel luzca más joven. ¡Ja, ja! Así que vamos a ponernosla. Son de sadana las dos. Bueno, pues ya nos hemos quitado la jarilla y la mía, bueno, pues lo típico, noto la piel hidratada y pues como relajante pues no me ha hecho algo. La olor no le ha gustado nada. No. ¿Y tú? La olor sí que me ha gustado mucho. Muy refrescante y bueno, nutre, pues no sé, si me nutre. Supongo que sí que nutre. Bueno chicos, pues vamos a probar este esfoliante que tenemos aquí sin usar de hace ya un tiempecillo. Y es un esfoliante de carbón. Lleva aloe vera y bueno, pone que te abren los poros y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno chicos, pues ya nos hemos hecho la esfoliación y bueno, pues yo como tengo la piel un poco más sensible, pues enseguida se me pone rojita. Pero no es nada de otro mundo, mi hermana no tiene la piel roja y he estado menos tiempo que ella, es decir, que es mi piel. Me ha gustado, lo que sí que es verdad, con que la, era, no sé si era sal, arena, era, las partículas eran muy finas. Me hacían, por decirlo de alguna manera, más daño que otros que tengo con partículas más grandes. Simplemente tenedlo en cuenta porque tenéis la piel sensible y demás, que a lo mejor os hace un poquito más de daño. Esta parte de ahora mismo noto molestia, casi dolor, pero me ha gustado bastante, huele muy bien. Y la piel me la noto muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, ya a mí no me duele. Me voy a poner esta mascarilla en el pelo, que es de queratina. Bueno, por todas esas cosas. Y para que me haga más efecto me la voy a poner con esto, antes de lavarme el pelo. Bueno, ya me he lavado el pelo, obviamente, me he quitado la mascarilla y tengo que decir que está súper suave. Incluso os diría que noto hasta las puntas más cerradas. Y luego una suavidad extrema, o sea, mirad. Mirad cómo pasan los dedos. Me ha encantado, la verdad, que la voy a volver a comprar. Ya os lo digo, además por el precio vale un euro. Y esto es una cosa que hay que hacer cada cierto tiempo. Puedes usarla cada vez que te laves el pelo, ¿no? Pero cada cierto tiempo usas esta específicamente porque yo tengo otra. Y es que me ha encantado. Chicos, se nos había olvidado grabarlo por completo. Así que nos hemos puesto esta mascarilla que es de burro, ¿eh? ¿Qué lleva? Limpiadora con efecto mate y con extracto de aloe vera y violín. Y lo que haces... Lo ponía aquí. Ah, ya lo has dicho, limpiadora con efecto mate. Bueno, pues nos la vamos a quitar ya porque ya nos tocaba y os decimos resultar. Mirad, la violina es un prebiótico vegetal que restaura el equilibrio natural de la piel. Combate. Efectivamente impureza, suaviza y nutre la piel. Hay que eliminar las toxinas. Ya nos hemos quitado la mascarilla y como podéis ver, la verdad es que deja la piel mate. No hay ni un brillo. Suave está. Es decir, que olía muy bien. Ah, sí, el olor era espectacular. No es de estas que se te hace cansina. Que dices, oye, vengo y luego se te hace cansina, ¿no? Lo que a mí sí que me ha puesto nerviosa un poquito es que la burbujilla era más de lo que me ha solido pasar cuando he probado mascarillas de este tipo. Pero vamos que tampoco es una cosa, son cinco minutos, o sea que a mí me ha gustado. Así es que, manita arriba. Torsían el contorno. Uy. Nada chicos, si hay ruido, es mi padre que tiene una película puesta. Vengo a enseñaros esto. Estaba guardando la caja para enseñaroslo, por si lo queréis saber la marca y demás. Y es esto, Glass and Brow Enhancer. A lo mejor le da una patada al idioma, no me extrañaría. Y bueno, básicamente es para fortalecer las cejas y las pestañas. Para que no te caigan, no te crezcan más y demás. Porque estaba notando yo que, bueno, que estaba un poquito flojillas. No es pestañas más largas, gruesas, más fuertes y más completas. Y nada, pone que hay que estar aplicándoselo... Creo que ponía 15 días. Y bueno, a lo largo de la línea de las pestañas... Ah, mira, 15 días, aquí lo pone. 15 días. He estado aplicándomelo. Esto es básicamente lo que es el esto. Y el aplicador es como una brochita. Se aplica bastante cómodo, eh. Hay que tener cuidado que no te entre el ojo y ya está. He estado echándomelo. La verdad, he notado mejora. Sí que noto que no se me caen tanto porque se me estaban cayendo mucho. Y largas también me dan noto un pelín más largas. Así que yo le doy un aprobado. O sea, a ver, lo de fuerte y todo eso, pues... No sé de qué manera controlar eso ni verlo. ¿Qué hago? ¿Me tiene una pestaña? No sé. Así que... Bueno, pues supongo que también estará mejor. Así que yo le doy un aprobado. Encima era bastante barato. No pone el precio porque esto me lo pedí online. Pero lo podéis encontrar en Primor. Y la verdad es que era bastante, bastante baratito. Hola, chicos. Llevamos mucho tiempo... Sí, sí, está. Me pregunta que sí se me ve. Sin pasarnos por aquí. Y me he puesto esta majaría que ya la he usado otras veces. Yo la he enseñado. Mi hermana la lleva en rosa, que es para otra cosa. Y el herida se la ha puesto blanca. Y ahora nos va... Que también la habéis visto, todas esas. Entonces, ahora nos vamos a poner esta, que es de sábana. Pero si os fijáis, son como unos discos. Entonces, bueno, ahora grabaremos el proceso para ver cómo se deshacen. Y nos las ponemos y os decimos qué tal. Vale, llenamos el cacharrito este que lleva con agua. Y echamos la mascarilla. Que Leri cuando vaya a abrirla, pues ya nos hemos cabocado. Como si fuera una pastilla del medicamento. ¡Bua! ¡Mal! ¿Ya? Hay que esperar unos segundos. Pon unos segundos, ¿no? Ya está. Sí. Ya está. Pero júrelo o algo, ¿no? Júrelo, señores. Bueno, pues ya nos hemos quitado la mascarilla esta de tela. Y la verdad es que hace su trabajo. Es una de viaje, entonces, pues tampoco vamos a pedir maravillas. Pero bastante bien. Bueno, chicos, me voy a duchar y me voy a poner esta mascarilla. Que pone condicionadora. Y bueno, pues tratamiento de cabello con queratina. Ehm, vegano. Ehm, vegano. Tenemos ahí una gotilla. Y bueno, pues nada. Me la voy a poner. Y ya os digo a ver qué tal. Vale, pues ya me he duchado, me he lavado el pelo. Voy a cerrar la puerta. Y os cuento. Lo noto mucho más suave que otras mascarillas que he probado. A la hora de lavármelo. Y ahora lo noto bastante suave. Así que voy a cepillármelo. A echarme mis productos de siempre. Que es ronquina. Bueno, eso es un bote cualquiera. Y para desenredar uso esto. Que es simplemente para desenredar. Me lo hago y os cuento. Vale. Me lo he notado. Que me ha costado súper, súper poco desenredármelo. Ahora lo tengo más mojado por... Por echarme la ronquina. Y nada, me he echado la ronquina y eso. Porque sé que eso realmente no aporta suavidad. Ninguna de las dos cosas tienen esa función. Entonces, me lo he desenredado súper bien. Porque aunque me he hecho eso para desenredar. Nunca se me ha desenredado tan bien. Porque lo tengo largo. Lo tengo por las mechas. Muy fino. Entonces, siempre me cuesta más. No me ha costado. Prácticamente podría decir que nada. Lo tocas y está suave. No se enreda en ningún momento. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Si vuelvo a primar, me pillaré unas cuantas. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba. Suscribiros a mis redes sociales. Y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y híbrides, hay capítulos nuevos en Wattpad. Salvo en agosto. Y que aquí todos los domingos, a partir de las seis y media. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.